Unidad de enlace global Fernando, estas escenas tan surrealistas de nuestra frontera Una leona andaba en las casas de la Felipe Ángeles Esto sorprendió a los vecinos, quienes llamaron rápido al 911 Las autoridades, sin un protocolo exacto de cómo atender la presencia de una felina de tales tamaños Pues la lograron someter, ya se encuentra bajo el resguardo correspondiente Vamos contigo, Fernando Es correcto, a alguien le hemos dado cuenta de caballos, perros, camellos, lagartos, tortugas No me recuerdo qué más animales, pero ahora toca una felina Y es que, como bien lo mencionas, ocurrió en la colonia Felipe Ángeles Estos son los ponientes de Juárez Estas imágenes son captadas precisamente por el Departamento de Ecología y Protección Civil Quienes estuvieron muy al pendiente de la situación de esta felina Capturaron a la felina suelta en la ampliación Felipe Ángeles Y dieron aviso a las autoridades de inmediato La noche de ayer domingo a las 10.30 En la colonia Ampliación Felipe Ángeles Se llevó a cabo la captura de una leona Que se encontraba suelta en un domicilio en el cruce de las calles Rocinante y Vaca Generando preocupación entre los vecinos del lugar El operativo fue realizado en coordinación con el personal del ejército mexicano La Secretaría de Segunda Pública Municipal Y elementos del Cuerpo de Bomberos A través de Protección Civil El presidente municipal, Christopher Escuellar Informó de la semanera Que para la captura del felino Se utilizaron herramientas especiales Como sogas Lo que viene siendo equipo apropiado Para la captura de ganchos Para la captura del animal El animal fue trasladado a la estación central de bomberos A 5 de mayo de Heróico Colegio Militar En donde quedó bajo resguardo temporal En el lugar estuvo presente El segundo oficial César Héctor Vázquez Riojas De la Secretaría de Segunda Pública Municipal Del operativo Bueno pues fue encabezado por autoridades municipales Con ayuda del ejército mexicano Y bueno pues ya quedó bajo resguardo Y fue localizada en buenas condiciones Habrá que dar aviso a las autoridades Y saber de quién es Dariel Cómo fue a dar a las casas A los techos, a las bardas De la colonia Felipe Ángeles Qué temor para las autoridades Para los bomberos, para los policías Para los soldados que estuvieron En este operativo Es un animal sumamente peligroso Este no es su hábitat Un garrazo, una mordida Puede ser letal para cualquiera Sin embargo Lo lograron poner bajo resguardo Antes de que lastimara a alguien Pero uno se pregunta Qué hacía ahí Qué estaba haciendo en el techo de una casa Es común ver a los perros En los techos de diversas viviendas Pero no a un felino de este tamaño De quién era No lo sabemos Y la persona que lo tenía Tenía el permiso correspondiente Pues ya tendrá que acudir A la autoridad Que se presume En algunos momentos Va a ser entregado Ante la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente Que es la Profepa Porque esto ya es De carácter federal Qué bueno que la lograron Someter a este animal Y que se encuentra En buenas condiciones Muchas gracias Fernando Por este informe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!